El día de hoy martes, personal de la Administración Fiscal del Estado, también llamado de recaudación de rentas, habrá de salir a las calles y principales cruceros de la ciudad buscando autos que tengan placas vencidas. La razón será para entregarle directamente a quien los conduzca un tríptico en el que se hace la cordial invitación para que paguen y se pongan al corriente. En una de sus caras el panfleto solamente dice en letras grandes, aviso importante, y en el reverso se solicita al contribuyente evitar molestias y sanciones por parte de la autoridad. Dicha acción pudiera ser considerada por muchos como una amenaza o acoso por parte del gobierno del Estado. Sin embargo, lo cierto es que en el periodo ordinario de tres meses que se otorga para el pago de los derechos vehiculares ya venció y prácticamente la mitad de los automovilistas de Piedras Negras no pagaron a tiempo. Por ello es de suponerse que el personal de la dependencia no batallará para entregar los trípticos, con lo que esperan incentivar a los contribuyentes a realizar su pago. Gracias. 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 Gracias.